hoy más importante que cualquier mal en el mundo es el día de nuestras madres ellas aman de verdad ellas dan la vida por ti en un toque sin dudar un segundo a veces la vida va tan rápido que perdemos de vista claramente lo que es la madre es un ser inconfundible irreemplazable extraordinario que la vida nos regaló para amarla con toda intensidad le dijiste que la quieres que la amas que es la más importante le dijiste gracias por el silencio por la sonrisa por el amor ellas siempre están te acompañan a veces callan son esas que te alientan esas que te quieren de verdad en la tierra o desde el cielo feliz día mamá